De Clarence, para mí, yo hemos vivido cuatro años juntos cuando jugaba en Madrid. No juntos, vivíamos en el hotel en camas separadas. Camas separadas. Y le considero como un hermano. Yo no tengo hermano, tengo tres hermanas. Y he aprendido muchísimo de él, un grandísimo amigo. Es un fenómeno, pero seguro que tiene algún defecto. He visto sus abdominales y... He dicho que quitaran la foto, pero creo que la han recuperado otra vez. Vamos a ver otra vez la fotografía. Esto pueden ser... Te van a saltar como palomitas. Las virtudes, esto pueden ser las virtudes. Físicamente es un portento, es un buen amigo, es como un hermano. Háblame de lo malo, háblame de los defectos. Lo peor de vivir con él... Los defectos no se cuentan mucho, pero... Yo cuando vivía con él, siempre llegábamos un poquito tarde. Era para salir del hotel a las 10, salimos a las 10 y cuarto, 10 y 20. Porque en aquella época, él tenía pelo, ¿no? Sí, sí. Sí, es muchísimo. Poquito solo. Él usaba una crema, que no sé qué crema horrible. Y yo siempre conto a la gente, cuando me preguntan de nuestra época en Madrid, yo siempre conto esa historia, ¿no? De que tardabas muchísimo en la crema esa. ¿Qué crema te ponías? No sé qué crema, es mucho tiempo atrás. Si supiera, no lo ponía. Yo no me recuerdo. No, si tú supiera, lo malo que olía. Sí. No, no, no.